A por el Greedier Hoy va No sé, dudo ya de que me va a salir algo roto si no es así mirando pero está mal Scorpio Scorpio me entra me entra no llego de no llego de mierder bien que estaría bien no sé Vale, pero tenemos que volver al de 20. Seguro, tío, porque... Aunque aquí no hay nada. Aquí no hay nada más, pero bueno. Qué pena que me voy a dar dos arañas. No hace falta que matéis a otros bichos nunca más. Ya se empiezan dos arañas siempre. Buenas, pingu. Nada, un hanged man. Y aquí tenemos la escalera de Jacob. ¡Gracias! 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 Vale, para el de 20 necesitamos cuatro monedas. Dos bombas, dos llaves o un corazón y tres bombas. Bueno, pero cuatro monedas es la receta. Vale, vamos a poner una bomba aquí. Vale, un saludo. ¿Qué? No pierdes. Y no queremos pacto Así que nos vamos Porque obviamente Para este señor el pacto de ángeles es mucho mejor Tío, y me da una bomba super troll Reglame la ice y se equilibres con todo el combo completo No se desconecta de su PC Casi desde ese día Ya la perdiste, güey Vale, la bomba Podríamos usarla para ahí o para aquí Es que todavía necesito Vamos a jugárnosla con el cofre este Pero sin duda es un buen regalo Vale, nos lo ha devuelto Vale, y aquí haría falta Otra llave Yo, Vic Vale, hay que sobrevivir ahora Lo que hay que hacer ahora es sobrevivir Vale, hay corazones ahí tirados en el suelo Para que yo entre aquí, sí Vale Puedo comprar esto Puedo comprar esto Puedo comprar esto No fue muy worth esa Pero podemos comprar esto otra vez Y aquí La gracia será Me recomiendas para empezar en el Isaac Échale paciencia Échale paciencia porque Vale, vamos a ver ¡Suscríbete! ¿Cuántas marcas saqué con Cain? O sea, tenía tres solamente O sea que saqué una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¡Siete! No, pero no compres esa mierda, hijo de puta Me arruinas el game break A ver, vamos a ver Steam Sales Podría ayudar Ah, pues es baratito, ¿eh? Sí, señor Cuatro moneducas, una llave y un corazón y una bomba Cuatro moneducas, dos llaves No la cojas, imbécil Ahora una bomba Ah, ya no se aplica el descuento sobre ese descuento Pensaba que estaría más baratillo Hombre, puedo hacer otro, sí Que son corazón Y dos llaves, que las tengo aquí Corazón, llave Y ahora en la oleada Algo más Y bomba Y ahora faltan cuatro monedas Vamos a probar Doble descuento Estamos aquí para investigar Joder, ahora no veo el precio Pero sí, parece que sí Vale Parece que sí Ha bajado dos Vale A ver, malo será que no me pueda craftear otro Corazón Llave Bomba Otra llave Vale Vale Monedas Vale Podemos seguir haciendo en verdad Quiero quitar esa mierda de corazón podredo por ahí Vale Vale Monedas Cuatro Espera Porque necesito cuatro para comprar el siguiente ítem A ver cuánto lo podemos bajar Porque realmente podemos seguir haciendo cosas de estas Pero Necesito corazón Y dos llaves Necesito que salgan llaves de aquí Sí Sí, te aplica Bueno, se aplica sobre el descuento ¿No? O algo así No es sobre el total Promoción no aplicable Vale Tenemos llaves Que son las dos Vamos a pillar el níquel y esto por aquí Otra Y falta una monedita Claro, el rollo es ese Que nos den más dinero que cuestan Tres Cuatro Estas dos Una bomba Faltaría otra llave Una llave cargada Y una de esto Ese no aplicó Vamos a hacer otro Y si no aplica Le jode Podemos hacer otro Realmente Tenemos bomba Tenemos un corazón por aquí Vale Tenemos una bomba dorada Que Podríamos pillar A tres monedas ya es Breaking Run Eso ya Eso ya lo sé Vale Eso sí Pero vamos a probar Otro La gente La gente Estamos aquí para experimentar Vale Me faltaría una llave Vale Parece que ya no se aplican Así que Le dan por culo Estamos bien Con tres Estamos muy bien La verdad Porque podemos hacer Ya muchísimo Vale Tenemos Jacobs Tenemos esto Vamos a intentar Conseguir algo de tier rate Y algo de daño Vale Soy milk Voy a hacer soy milk Pues posiblemente Uno de soy milk Tío Si hay mil libras Taner Corazones Corazones Y me falta Un corazón Por esa moneda Que he cogido Sin caer Vale Eh Nada Libra no Está capado Ahora es una mierda Siento ser yo el que os lo diga Pero Es una mierda Ahora Ahora me interesaría Sacred Pero no sé si tengo por ahí Corazones O sea Para Sacred Necesito sí o sí Un Eternal Para esas cosas Necesito Eternals Hombre Podríamos O sea Seguramente Salgan Eternals Aquí Pero por ejemplo Para la Magic Mash Hacía falta una llave dorada Que no sé si se ha salido Primero vamos a curarnos un poquito Goopy Goopy A ver Goopy Es que Goopy pide mucho Necesito algo que pida Unos guadaños A ver Death Touch Algo que pida Llave cargada Llave cargada A ver el 2020 2020 No pide llave cargada No Algo con llave cargada Hay algún logro Que sea por ítems Que estoy haciendo lo mismo Que tiene grid No No creo que no Creo que no A ver La Godhead Es que tiene Eternos también La Godhead Podríamos hacer Pero necesitaremos forzar Una O sea Son cuatro de estos Una moneda Una bomba Pero necesitaríamos Un eterno Claro Itzuka Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscriberino Bienvenido Vale A ver Ahora necesitaría Que saliera O sea La llave cargada Obviamente Necesito Otro de alma Pero necesito El eternal Vaya Eternal Y falta Uno de alma Ah que hay aquí Unos pelotas Fácil y sencillo Y para toda la familia No La receta es Este personaje Es muy divertido Y hemos roto ¿Con qué hemos roto? Con un Hemos roto el juego Con un Swallowed Penny Hemos roto el juego Con un Swallowed Penny Vale Vamos a Vamos a las cosas Tochas Vamos a Sacre Ahora Venga Sacre Necesitamos una carta Vale Necesitamos corazones De alma Muchos más Corazones de alma Un corazón normal Joder Estoy cogiendo Mierda La moneda No la necesito Corazón de alma Si Y ahora Otro corazón de alma Nah no Si coge la bomba No pasa nada Otro corazón de alma Por la No Vale El eterno Me falta Claro Otro Eterno Ojo igual En el hábito Ay necesito Un eterno Tío Espérate Porque esto Me estoy agobiando Ya de Me estoy agobiando De tanto ítem Antes de abrir Lo constero Mat En 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 Tío, ¿puede salir un corazón de terror, por favor? Si no, hago el deep pocket ya, ¿eh? No, de verdad, podría usar el de 20. Rico. Pero aquí hay un eterno. La cosa va a ser pillar un eterno. Sin joder lo demás. Espérate que hay una hija de puta araña ahí. Vale, a ver. Necesitamos... Tres bombas. No, necesitamos... Vale, un eterno por uno de... Por la bomba. Un eterno por la bomba. Ahí está. Vale. Vamos a deep pockets y money power, va. Deep... Deep pockets y money equals power. Que son... Esto... Moneditas... Menudo agobio, chaval, ¿eh? Espérate, menudo agobio. No, antes no hice las coins. He cogido un corazón sin querer. Antes no hice las coins. Eh... Llave por esto. Joder. Bombas fuera. A ver, son monedas. Necesito monedas. Monedas son 4x2 y ahora necesito una pil por esta. Deep pockets. Ok. Y ahora money equals power. Money equals power. Joder, está caro, ¿eh? Está caro, dice. Literal. Literal, está el suelo lleno de basura. Hostia, espérate, que con ese eterno igual puedo hacer algo. Algo tipo... Eh... Crown of Light. Podemos hacer algo con el Crown of Light. Que hay un Lucky Penny, que también hace falta para receta. Necesito 3 bombas. 3 bombas. 2 de alma. Lucky Penny. Vale, faltaría meter 2 de alma, ¿no? Vale, que están aquí justamente. Vale. 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 Mierda. Me he llevado el Eternal por delante. Joder, si es que aquí hay un agobio de... De pickups, tío. ¿Qué, qué, qué? Hay un agobio aquí de pickups, macho. Ah, y el Lucky Penny también me lo lleva por delante. Me cago en todo. A ver. O sea, no. Ha sido el Lucky Penny el que me lleva por delante. Qué coño. Ahora para ver otro. Si es que lo hay. Buah, con esto se hace algo tochísimo, ¿no? Con la batería fuerte. Se hace algo muy tocho, ¿verdad? Es que los multiplicadores de daño no se stackean. Hay que conseguir... Hay que conseguir... Hay que conseguir multiplicadores diferentes. Buah, la Momsky petaríamos el juego muchísimo, ¿eh? La setilla, a ver. Magic, sí. Vale, vamos a intentar Magic. Es que esto... Esto es difícil. Necesitamos cuatro... Una pil. Cuatro de alma, una pil. Cuatro de alma, una pil. Y el bateriote. Pero claro, el bateriote... Así. Bomba no, ¿verdad? Me cago en la leche. Cuatro de alma. Ah, no es una batería normal, tío. Bueno, esto también me gusta. O sea, eso es una batería normal. O sea, necesito una batería normal o una batería pequeña, tío. ¿Esto es una batería pequeña? Lil Battery, tío. No es una batería tocha. Temperance. Temperance. Quédate, Riberto, hombre. No me mares. ¿Hay alguna condición para que...? Sí, házselo a campeones. Házselo a enemigos campeones. Lo de Kaos estaría... Sería interesante probarlo. Lo de Kaos sería interesante probarlo. A ver, corazón de alma. Llaves. Otra llave. Y necesitamos... Más corazones de alma. Necesitamos más corazones de alma que nos salen. Ahora, ahora vamos. Ahora volvemos con el Mojikos Power, sí. Es que como me salió aquello. Esto hace que dispare más todavía. Madre mía. Más cinco. Espera, el cáncer lo vamos a dejar fuera. Como las antiguas Breaking Runs. El cáncer va afuera. Y necesitamos... Eso. Almas. Y necesito una pastilla también. O sea, pero si te quieres asegurar corazones negros... A enemigos campeones. El lápiz hace que cada X disparos... Tiro. Pero no lo agarres, cabrón, tío. Vale. Vale, el corazón por otro de alma. Macho, estoy literal... Cuatro de alma. Lil Battery. ¿Qué pasa? Que no es Lil Battery. Que es Lil Lil Battery. Es que me rayan las baterías, tío. Ah, esta es Micro Battery. Joder, macho. Es que... Vaya... Vaya polla tienen aquí. Vaya polla tienen aquí, tío. Voy a ponerle una... Jacob y el otro sí. Solo se puede transformar uno. Vale, vamos a Mori Equals Power. Que me está troleando la... La de esto me está troleando, tío. A ver. Espera, vamos a... Vamos a craftear algo... Esto no. La caca tampoco. Leprosity. Vamos a craftear de cero. Porque si no... A ver, Money Equals Power requiere cartas... O sea, llaves, perdón. Tres llaves, una bomba y cuatro níquels. Como esos. Vale. Tenemos daño. Vale. Con el Soy Milk. ¿Qué más nos podríamos hacer? Las guadañas estarían guay. A ver, las guadañas. Death Touch necesitamos... Un corazón negro. ¿No hay corazones negros? O llave dorada y corazones de alma. Hombre, más velocidad de ataque que queréis. Es verdad, con caos igual salen cosas más locas, tío. A ver, caos. Tres llaves, tres corazones de alma y una bomba. Tres llaves, corazones de alma. Esto se puede pillar ahora. Así lo cambiamos a este. Tres corazones de alma. Una monedita. Y llaves. Llaves por el corazón rojo. Laves por el corazón rojo. Ya, pero es que no queríamos la micro. Queríamos la lil. Qué difícil es que salgan los corazones negros, tú. ¿Por qué no tengo todo gratis? Porque ahora funciona un poquito de diferente manera. Vale, veo un penique de la suerte. Lo he visto. Pero aquí no... A ver. Vale, con un penique de la suerte se hace más fácil. Penique de la suerte, moneda, corazón, corazón, corazón. Corazón y dos de alma. Vale, quizá ahora más sinergias así chulas rollo Tech Zero. ¿Technology Zero? Me gustaría Technology Zero. Dos monedas. Dos corazones de alma. Y me sale caos. ¿Hola? Dos níqueles. Dos corazones de alma. Dos níqueles y dos bombas. Vale, que las tengo que coger de uno en uno. Para quitar el corazón este. Technology Zero. La Magic. Vamos a intentar por enésima vez la Magic Mushroom. A ver, ahora que tenemos cosas. Magic Mushroom. Ahora que tenemos cosas. Necesitamos una llave dorada. ¿Hay una llave dorada? Sí, hay una llave dorada. Hay una llave dorada. Necesitamos tres de alma. Un níquel. Que habían por aquí más. Un níquel. Una carta. Un níquel. Una carta. Una llave dorada. Una llave normal. Un níquel. Una llave dorada. Una llave normal. Otro de alma. Falta. Que ya no quedan. Y ahora una moneda normal por el corazón rojo. Ahí está. Vale. Ahora me gustaría, por ejemplo, cáncer. Cáncer es un ítem que me gusta mucho. Y parece bastante sencillo de conseguir. Necesitamos pastillas. Joder, me he comido todas las pastillas. Me imagino que pastillas salen, ¿no? ¿Puede sacar un planetario en grid? Pues la verdad no lo sé. No, pero cáncer es el ítem. ¿Cuál es ese signo del zodiaco? Es que Cricket's Body tengo miedo de que vaya a reventar. Tengo bastante miedo de que... Tengo bastante miedo de que... Tengo bastante miedo de que... Tío, pero puedes pillar pastillas, tío. Hostia, el portal se pondría aquí finísimo. Vale, necesitamos dos de alma ahora. Tío, me acaba de salir ahí esto. Que me gusta. Me interesaría. Dos de alma. Ahora me faltaría una pastilla en lugar de este corazón. Tío, ¿puedes pillar la pastilla, cabrón? Ahí está. Hombre, me estoy haciendo toda la build para... Me estoy haciendo toda la build para... Para matar al jefe final. A ver, otros multiplicadores de daño. Así, chacardos, poli... Y luego hasta que haríamos... Craftea Pluto. A ver, Pluto. Pluto, necesitamos una runa. Tenemos aquí una runa. Muy bien. La cabeza no está quea con... Eh, ¿qué pasa con esa runa, tío? Pínchala. La cabeza no está quea porque ya tenemos la Magic Marrum. A ver, un corazón de alma. Otro corazón de alma. Lo importante es no perder la runa. Lo demás... Me da un poco igual. Corazones de alma, cuatro. Tío, ¿qué tal si me das un corazón de alma? O sea, están duros, eh, de que salgan, tío. O sea, están duros, eh, de que... Claro, ¿sabes? Lo mismo tienes suerte y puedes pillar Eso solo Ahí no, se mueve todo mucho Quizá podamos Pillarlo ahora Nada, me cargué la runa Pero tengo una encima Madre mía, tío, esto es horrible Las recipes se ven en Las recipes se ven en Emplatir un godo Exclamación, recetas Ahí, te las pusieron A ver si ahora tengo cojones Vale, cuatro de alma Cinco de choclo Tres de carne, una de atún Necesitamos un Esto es un níquel, ¿verdad? Sí Sb me gusta, ¿eh? Tres de choclo, cuatro de carne Cinco de carne Este es muy bueno Vale, me falta una pill Por Por la bomba Por la bomba una pill La vamos a pillar Y la vamos a dejar aquí Por la bomba Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya Vamos a pillar monedas Y yo creo que ya Es que me agobia mucho Esto, tío Me agobia estar Tan petado aquí Me agobia estar tan petado ¿Qué tal Tiny Planet? Hostia, Tiny Planet Tiny Planet Me molaría, ¿no? Ah, ya estuve Ya, pero si ya tengo Las guadañas Reber No puedo hacerlo Nada, grid lo vamos a Lo vamos a culear ¿Qué tal? Vamos a probar Tiny Planet, ¿no? Esto fácil Además Son Cinco de carne Y dos de choclo Guapísimo Ya está guapísimo Chaval Sí, señor Tremendo 20-20 20-20 Nah, vámonos, tío Vámonos Está perfecto así No la caguemos, tío No la caguemos Está perfecto así, tío Está perfecto así Está perfecto así, tío Acabemos esto No quiero No quiero graciar el juego, tío Llevo horas ahí Rompiendo Claro, que luego El juego peta, tío Podemos Eso sí que es verdad Podríamos Craftear Dollars, tío Alguien Alguien lo ha dicho Y podíamos Craftear Muchos Dollars, ¿no? Vamos a ver Madre 7 Sin shambles Yeah, dude A ver El dólar Ah, no se puede Craftear el dólar ¿Qué dices, tío? No se puede Craftear el dólar No se puede, tío Ypecac No Vale Ypecac Descartado Porque pecar se va a cargar La run, tío El quarter El quarter Se puede Ah, pero necesito Buah, el quarter Es duro, eh El quarter Es duro, tío Necesito Corazones Nah, el quarter Imposible O corazones dorados O corazones negros ¿Sabes? Mira, fruitcake Sí Ese me ha convencido Fruitcake Me ha convencido Eso peta el juego La creep O sea, eso Eso peta el juego, tío Eso ten por seguro Que peta el juego Dos de alma Una pastilla Que la tenemos que sacar Así Esta es Pluto, ¿no? Me habéis dicho que era Pluto No La pastilla La pastilla es lo que necesito La vamos a pillar La dejamos aquí Y fruitcake Ya O sea, lo estábamos viendo Quarters es horrible Godhead Ya lo tenemos, tío ¿Cómo es? Clay No sé qué A ver La de Clay ¿Cómo es la de ¿Cómo es la de los coloritos, tío? ¿Cómo es la de los coloritos, tío? ¿Cómo es la de los coloritos, tío? A ver Ah, el Play Doh cookie Vale, aquí la tengo Necesitamos Unos quarters Una bomba dorada Una bomba dorada Hostia, pero Está en drogas, tío Lo que pide aquí está Lo que pide aquí está Lo que pide aquí está Muy drogado, tío Ernest, tío, supera lo de tu ex O si no, tendrás que llorar Porque te dejó tu ex y porque te banearon Del canal de crafter, ¿vale? Spoonbender No, porque ya tengo Ya tengo Holly O sea, ya tengo Godhead Es que Crickethead no stackea, chicos O sea, Crickethead no stackea Con Magic Marron, o sea, los multiplicadores de daño Que son iguales no stackean Vale Los multiplicadores de daño que son iguales No stackean, vale, necesito otra bomba Por la moneda Pequeña Y ahora necesito dos llaves Uy, la membership, ¿eh? Ojo Bueno, pero Eh, necesito Bomba, bomba Llave Pentagrama no es un multiplicador de daño Vale, yo creo que tenemos bastantes colores ya Vámonos Ahora sí Tenemos bastantes colores He apetado a grama Es que Polifemus me va Me va a reventar el terreno Yo creo que si añadimos más cosas El juego va a apetar Porque lo conozco, ¿vale? El juego va a apetar Clarísimo, tío Los crafteos los miro en En Platinum God Ahí para ver los crafteos, chicos Ocho monedas de diez Nada, que estamos aquí todo el día, tío Esto está doni ya hace rato, tío Vamos a terminarlo Como Dios manda Claro, hay que saber cuándo parar, tío Con el altercain es el personaje de hacer Breaking, sí Es el personaje de hacer Igual el trido de Arbil Me hubiera estado bien Bueno, pues, Policaba, ¿qué tal? La máquina está ya 999 Si no recuerdo mal Recién yo voy a ver esto En fin Nah, Kinch está bien, pero Yo creo que sería muy testimonial Ahora mismo Cómo aguanta el hijo puta, ¿eh? Cómo aguanta el hijo puta, ¿eh? Cómo aguanta este cabrón, tío Este se iba a morir muy rápido Eso fue una solos de azazacel que me encontré por ahí en el suelo Eso fue una solos de azazacel que me encontré ahí por el suelo Bueno, pues, Kain terminado, señor Jo no chico Más Tres 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 Tip en Tres Herman Tres 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 Gracias por ver el video.